¡Suscríbete al canal! Y vamos al tema central, la idea absurda de Ciro Galvez, el ministro de Cultura, de funcionar el Mincetur con su portafolio. ¿Qué hacemos ante semejante propósito? Bueno, simplemente esto tiene que pasar por el Congreso, pero ¿cuál es el concepto? ¿Por qué está equivocado el señor Galvez? Primero el Mincetur tiene dos sectores muy potentes para el Perú, que antes eran sectores a los que nadie le importaba. Antes del 2000 no existía ministerio y a partir del 2000 hemos crecido en exportaciones de 7 mil millones a 50 mil millones y en turistas de 800 mil turistas, un poco menos, a 4 millones y medio. Este sector, este ministerio se defiende solo, solo con sus logros, no necesita más. Es el ministerio que menos ministros ha tenido en 20 años, menos rotación y tiene equipo técnico muy valioso que sería muy complicado perder. ¿Por qué es que el turismo y la cultura son cosas diferentes que se tocan, pero que son diferentes? El Ministerio de Cultura se encarga de la cultura y eso implica no solamente las ruinas, sino también el tema de cultura, libros y demás. Pero el recurso, el turismo tiene lo que se llama el recurso turístico, que es la piedra en bruto. Estamos llenos de recursos turísticos, pero ese recurso turístico tiene que convertirse en un producto turístico para que pueda ser explotado y podamos recibir los turistas. Y ese paso del recurso al producto turístico implica generarle valor al recurso para dotarlo de servicios, de infraestructura y de promoción. Esa es la parte donde le traes el valor al recurso turístico que hace el Mincetur, PROMPERÚ, etc. Entonces, cultura, para cultura podría tener la ruina ahí, mantenerla con los pocos ruidos que tiene y dejarla cercada. El turismo lo que hace es darle valor a esa ruina para que esa ruina pueda ser vista por el mundo, pueda visitarla, generar recursos y promoción. El Mincetur además es el eje de toda una red mundial de encargados comerciales de las embajadas, de los consulados, del Perú, en todo el mundo, que se encargan de promover nuestras riquezas, nuestros destinos, nuestros recursos. Y sin eso, pues, no conocerían, no solamente Machu Picchu, no conocerían ni la quinoa, ni el pisco, ni nada. Cultura no tiene las capacidades para manejar el turismo, aunque le pases la gente, porque la visión es diferente. ¿No es cierto? La marca Perú, PROMPERÚ, turismo. La gastronomía peruana, ¿cómo levanta? Pues el Ministerio de Turismo. En los TLC es el Ministerio de Turismo. Entonces, esa idea, no sé si le se va a ocurrir a Ciro Galvez en la mitad de algún festejo, ¿no es cierto? No tiene ninguna acogida en términos realidad de eficiencia. Es una nueva propuesta, bomba, del gobierno, que seguramente la gente va a protestar contra ella. Como lo han hecho hoy día varios gremios y los ex-ministros que nos hemos dicho... El tiempo nos ha ganado. Hasta aquí. Te agradezco por haber estado con nosotros nuevamente. Y antes de irnos, sí, tu sueño es convertirte en uno de los mejores pilotos de avión. La Escuela Peruana de Aviación Civil SPAC ofrece sus cursos para piloto privado y piloto comercial. Instructores de primer nivel, una flota de ocho aeronaves, simuladores certificados por la DGCA. Inscripciones en Avenida Javier Prado Este 3040 en San Borja. Vive la experiencia SPAC. Hasta mañana. Los dejo con Alomariate y luego bien en el Tilly Partners. Chau.